Con tres propósitos bien definidos. Uno, acumular y ejercer poder ilegítimo, público o privado. Dos, enriquecerse ilícitamente. Y tres, generar impunidad para sus miembros. Examinándolos en tanto redes político-económicas ilícitas, ha sido siempre el de capturar al Estado, que por definición debería ser generador del bien común y defensor de intereses generales para aprovecharlo en su beneficio. Y esto significa poner a su servicio el Estado en su conjunto, cooptar los órganos ejecutivo, legislativo y judicial y todas las instituciones públicas, no sólo para derivar directo provecho económico, sino para lograr que por su ineficiencia, por su complacencia o por su ineficacia, se pudieran desarrollar sin obstáculos los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas y su necesaria y fortalecida estructura de lavado de dinero. La respuesta que desde la investigación criminal empezó a esbozarse en el segundo semestre del 2014, pero que se instaló con fuerza en la conciencia colectiva desde aquel recordado 16 de abril del 2015, fue que la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, sí era posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!